Por ejemplo nosotros identificamos un argentino cuando dice che o boludo o un colombiano porque dice Aquí el taxista se baja con llave en mano hijo de tu puta madre Me vas a pagar el convertible, el convertible es un b... Antes de irme a México siempre me decían Justin cuida México tal, I'm peligroso tal Y cuando fui no vi nada, o sea nada ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy otra vez aquí Marlene Sara, el video anterior reaccionamos a Franco Escamilla Pero reaccionamos a un video que la verdad, sí, no entendimos casi nada Era un video de una película de miedo, entonces les voy a enseñar otro video Habla de España, que se llama Manolo Entonces vamos a ver si este les hace más gracia y lo entienden mejor Vamos a empezar Seguimos la gira, después estuvimos en Londres muy poquito tiempo y pasó algo muy cagado Me tocó presenciar un choque, un casi choque Hace cuenta, dos taxistas, va, saliendo del hotel, casi chocaron A veces de que yo voy de copiloto y no me dicen Se alcanzaron a amarrar los dos Y se baja mi choque, bien cagado, wey, pum Y dije, oh, va a haber putazos Y yo no tenía mi teléfono, me lo... Putazos Lo vimos antes, los dos, ¿no? Como que casi se chocan los dos Se baja uno y dice, va a haber putazos como va a haber pelea Vale Grabaron, no podía grabar y yo, pásenme un puto teléfono Y se baja el chofer y le dice al otro, wey, ¿estás bien? Y otro, wey, sí, sí, no pasó nada Y se regresa en el carro No, fue mi culpa, no, fue la mía Y se dio en la mano Y se fueron No sabes lo raro que es como mexicano ver ese tipo de escenas, wey Y si eso es nada de lo que hubiera pasado aquí, o sea Aquí el taxista se baja con llave en mano Hijo de tu puta madre, ¿no? Me vas a pagar el convertible Claro, el convertible es un... Antes de irme a México siempre me decían Justin, cuida México, tal, hay un peligroso, tal Y cuando fui no vi nada, o sea, nada Yo de mierda era un convertible antes de chocar contigo Después hicimos parada en Madrid y Barcelona Ahí pude llevar a mi familia ¿A dónde te vas a mudar, Marlene? Sí No Marlene se va de Canarias y se va a Barcelona ¿Por qué? Porque no los pude llevar a toda la gira, es muy caro Pero les dije, escojan un país, ¿no? Y mi hija y mi esposa dijeron, Francia, ¿no? Y mi hijo dijo, Londres Dije, no, van a ir a España, ¿no? Pueden decidir, van a ir a donde yo quiera Dije, no por mamón, pero ahí no necesitamos traductor Entonces puedo ahorrarme milanés, ¿no? Le dije Milanes es su traductor O sea, creo que italiano, no estoy segura Pero creo que es italiano y se llama milanés Y es su traductor, porque hablaba varios idiomas Entonces se lo llevaba de gira Tú aquí nos esperas, ojete, vete a Milán unos días, ¿no? Ojete Ojete Ah, ojete Ojete Entonces fui por mi familia al aeropuerto internacional de Barcelona Y ya, oye, casi un mes sin verlos Ya sabes, estaba feliz Mi mamá también estaba ahí con ellos Digo, ¿cómo están, jefa? Mi vieja A los niños, están enormes Puro pedo, están iguales Pensé en ustedes todos los días Y nos subimos al taxi Y el taxista, para ese chiste, para esa anécdota Se llamaba Manolo Porque es un nombre muy común en español Ah, vale O sea, para ellos Manolo es como español Vale Entonces dijo ¿Por qué chiste? Yo no dije nada Porque es muy comedia ochentera Chistes de Manolo y Venancio ¿Estás de acuerdo? Yo tengo un gran cariño por España Pero se llamaba Manolo El problema con Manolo Es que era muy metiche Metiche es muy entrometido De esta gente que se mete a huevo en las conversaciones Yo siempre digo Ni quien te coja ya vienes agachado, cabrón Nefasto el Manolo No, o sea, no entendí esa expresión Quien te coja ya vienes agachado Pero como que se mete en todo Porque yo vengo hablando con mi familia Tengo un mes de no verlos Y estamos platicando Y Manolo nos escucha hablar Y se mete a la plática y nos dice A que no sois de aquí Dije, pues Nos recogiste en el aeropuerto internacional de Barcelona Tampoco eres tan perspicaz, pinche Manolo Pero mi esposa es educada Y sus papás la querían tener Y la chingada Contestó con educación Eso no lo entendí yo tampoco Y sus papás la querían tener y todo Como que la querían tener Como que por eso está mejor criada Pero no es como que la querían tener De que naciera Por eso Igualmente ustedes Tienen los comentarios Efectivamente señor Manolo No somos de aquí Y yo estaba en plan Bueno ya Cállese los cicos ¿No? Cállese los cicos Si saben ¿no? Ah en los cicos En los cicos Dijo Si Vale Nos robaron en Berlín La chingada Y el vato sigue hablando A que sois mexicanos ¿Por qué imitas Si a los españoles Tienen un respetito Branco Camilla Porque los españoles Se meten mucho con los mexicanos Y los mexicanos Como que entiendo También se meten Los españoles Y los mexicanos Siempre tienen como eso O sea Aquí los españoles ven A lo mejor películas dobladas Y es como El acento de ese latino Por no decir otra palabra Madre ¿Cómo sabes Que son mexicanos? Este vídeo Lo vimos con María Y con Andrea Y María dijo Yo no hablo así No sé qué En plan como que Se pico Porque No El vídeo Este salía como María diciendo No me hace ni puta gracia Entonces fue Este vídeo En ningún momento No hemos dicho nada De México Y me dice Madre Por Dios Santo Porque ya van como Tres veces Que dicen Güey Yo no sabía Que con el güey Identifican a un mexicano Ya ves que por ejemplo Nosotros identificamos Un argentino Cuando dice Che O boludo O un colombiano Porque dice ¡Purru! ¡Ay! Esto es lo mejor De este vídeo Ponlo otra vez Y ponlo en slow motion Bueno El mexicano Dice güey Y por alguna razón Eso me hizo sentir Orgulloso Que dije ¡A huevo güey! ¿No? Le dije Enchido A Manolo Le digo Efectivamente Manolo Venimos de México Cuando dije De México Cuando dije de México Manolo hizo Esa pinche risita Mis hermanos Despertó un enano En mi cerebro Una vocecita Que decía ¿De qué te ríes Hijo de tu puta madre? Ahí voy todo cagado Es que Es que me hace risa Porque es justo eso De que los españoles Se ríen Como de los mexicanos Un poco Y los mexicanos De los españoles Como ahí se pique Esa Como Fuertaventura No Como Tenerife Tenerife Gran Canaria Gracioso México Manolo Mi vieja Tranquila Dijeron Es que no mames Él empezó Dice Manolo No No os enojéis Lo que pasa Que vosotros Los mexicanos Habláis Muy gracioso Está de mamón Le dije No Que lo hace Para joder Un poco También No lo va a imitar O sea Lo imita Como un poco El tono burlón Yo creo O sea Porque Burlón Burlón ¿Otro? Y mi vieja dijo Ya, ya, ya Dije También dile algo a él Él empezó O sea ¿Por qué putas Estás de su lado? Ni lo conoces Si no es la pinche Vieja de Limón Ahora es un puto taxista En Barcelona O sea Tu pedo es estar En contra mía ¿No? Y mi vieja sabía Que me robaron el teléfono Y me da el suyo Y me dice Ten, juega Y lo que más me... Mi vieja es su esposa Vale Y hay algunos chistes Que dice Como lo del Limón Que es de otras Otras partes De... O sea El teléfono también Por ejemplo Nunca había nombrado El que es del... Que le robaron el teléfono Ah, vale Sí O sea Eso es De cosas que ha hablado Y a lo mejor No entiende el chiste Porque ya los ha contado En otro Calentó Fue que funcionara Y dije Ah, tu madre Y Manolo Nos cuenta una historia No sé si sea cierto Es una historia Que me contó Manolo Perdón Que supuestamente Los españoles Pronuncian la Z Y la C Así Porque había un rey Que así hablaba ¿No? Que tenía la lengua gorda Como dicen en mi pueblo O Soso Como dicen en otros lados Sipisapo Que dicen en centro y sur No sé cómo se le llame Médicamente el término correcto Pero Los que hablan así ¿No? Que si vino alguno Perdón Pero No me hables Porque me Me voy a reír O sea No tengo esa educación Esa madurez Cuando alguien me dice Franco Soy tu maquina Tu madre Yo volteo al piso Y yo Claro, gracias Se supone Que había un rey Que hablaba así Y Los Pues todos Los súbditos Por no Hacerlo sentir mal Por no Hacerlo sentir diferente Empezaron a hablar Como él Para que no se notara Que él tenía Un defecto De lenguaje Y dije Que chingón Que bueno que ya no se usa eso ¿No? Si no Que hueva ahorita en el país Imagínate Porque El presidente O sea De México Hablaba Como nosotros Los canarios De que no pronuncia las S Vale Entonces dijo Menos mal que Soy en C No pronuncias las S No las S O sea De decir adiós Pero por qué ¿Por qué? ¿Es mexicano? No, o sea Es de Tabasco Ustedes Corríganme Porque es lo que yo he entendido Pero es de Tabasco Tabasco Y habla Así Como con H Tabasco Entonces Es tabasqueño Y Lo que dice Es que Menos mal que eso ya no se usa De que todos Empiecen a hablar así Vale Porque todos van a hablar Tabasco Como él Que todos tengamos que hablar Como el líder No mames Yo hablo como el anterior Digo puras Yo lo hacía por mi presidente No por pendejo O sea El anterior presidente Como que Él dice Puras tonterías Porque Hablo como presidente Entonces Manolo se puso En plan turístico Tienen que ir a la Ramfla Y al mercado De no sé qué madre Tienen que ir a Barceloneta Que todo cagado Tu puta madre va a ir ¿Por qué? Está enfadado Con el taxista Luego Hubo un silencio Yo volví a hablar ya Con mi esposa Con mis niños Manolo sintió Que estaba perdiendo al público Y nos dice Esto no lo puedes inventar Les cuento un chiste De mexicanos Wow Dije Este güey No sabe leer al público Definitivamente Y mi lado mexicano Se ofendió mucho Pero mi lado comediante Decía Quiero escuchar El pinche chiste Dije A ver Manolo Aviéntate tu chiste De mexicanos Pero mientras dije eso Traté de acordarme De todos los chistes De españoles Que me sé Los empecé a guardar Como municiones Y dije Te equivocaste De pasajero Pinche viejo Pendejo Que de aquí Esta la vas a perder Viejo culero Me sé todos los que haces De Polo Polo Vas a mamar Vas a mamar Vale Polo Polo Creo que es un Comediante también Pero habla mucho De España Pero no estoy O sea No sé por qué dijo eso Supongo porque Él ha hecho muchos chistes De españoles Está guardando Como para decírselo Y dice Manolo Es que no es chiste Es algo que es verdad Esto va a estar peor Manolo Hasta putazos Te van a caer hoy Debo reconocer Que lo que dijo No estuvo tan feo Dijo Lo que pasa Que dicen Dicen Cuando alguien No tiene huevos Usa esa de Dicen Me dijeron Me dijeron que Me dijeron eh Yo no Me dijeron a mi Que allá en México Todos los hombres Se llaman Juan O Francisco Le dije Pues está culero Este chiste Manolo Y está mal fundamentado En México Hay una gran variedad De nombres Y me dice ¿Cómo te llamas? Me llamo Chinga tu madre Una palabra Nahual Que significa Guerrero de fuego Chingas a tu madre López Escamilla Así me llamo Y Franco y Francisco No es lo mismo Que no mames Y luego me dice Mi esposa Oye pregúntale Lo que le ibas a preguntar Ahí te va Cuando llegamos A Barcelona Nos enteramos Que Cataluña Es una región De España Donde está Barcelona Tarragona Y otras ciudades Que desgraciadamente No conozco Porque no conozco Su equipo de fútbol Ok Mi geografía Está basada en clubes Lo siento Pero Cataluña Es una región De España Una región Que produce mucho Que genera bastante Y desde hace muchos años Desde los ochentas Que yo recuerdo Existe esta disconformidad Que se quieren Quieren independizarse De España Ok Y España Desde siempre Les ha dicho Nel No les vamos a dar Independencia ¿Por qué? Porque Cataluña Es una región importante Que produce mucho dinero No la quieren perder Obviamente Y los catalanes Muchos de ellos Se consideran más catalán Que español Se quieren independizar En noviembre del 2017 Hubo unas votaciones La gente salió a las urnas Y la mayoría votó Porque Cataluña Fuera un país independiente Y eligieron a su presidente Un güey que se pide a Puigdemont Algo así No la quiero cagar Y gobierno federal español Dijo No reconocemos como oficial Esta votación No les valemos su independencia Pusieron una orden de aprehensión Contra el elegido presidente Y mandó a la guardia civil Es la policía Pero en España Y hubo gente que se quejó Que fueron golpeados Por la policía Por la guardia civil Hubo heridos de bala de goma Llegaron destruyendo casillas Fue un tema muy delicado De derechos humanos Muy delicado Al grado que se hablaba En redes sociales Que los catalanes Iban a levantar De verdad A veces Como que lo dice Para que después Cuando diga el coste Para meterla Para meterla Lo dice en serio Para hacerle a Manuel La revolución Todo esto Mientras tu pendejo Anda dando show En Barcelona Y peor aún Llevé a mi familia A una ciudad Que probablemente Se iba a levantar En armas Entonces estaba todo culiado Le pregunté a Manolo Le dije Manolo Con todo respeto Te pregunto lo siguiente Sé que les negaron La independencia De España otra vez ¿Es cierto Que va a haber una revolución? ¿Tú crees que vaya a haber Golpes, Manolo? ¿Tú ganas en la calle? ¿Qué has escuchado? Sí, o sea Nadie sabe más que un taxista ¿Estás de acuerdo? Se saben todos los chismes Entonces le pregunté Oye, ¿qué onda? Me voy a la embajada Me encierro en el hotel ¿Qué me sugieres hacer? Y mis hermanos Hay cosas que no puedes inventar Manolo dijo extrañado ¿Cómo? Un mexicano Que le tiene miedo A las balas Mira Con ese comentario Hasta mi vieja se enojó Volteó mi esposa A ver Y me dijo ¿Qué le pasa a este señor? Le digo Te estoy diciembre Pero tenías que defender A tu puto novio Manolo Ojalá y se casen ¿Qué le pasa a este señor? No, que asociaron De las balas A los mexicanos Y creí O sea, pero él dice Tenías que defender A tu novio Porque todo el rato Él le está diciendo Que besaba a este tío Y ella te va tranquila Y ahora dijo ¿Qué le pasa a este tío? Y dice Te estoy diciendo En un chingo De hijos taxistas Y su puta madre Ojalá y se casen Vengan un chingo De hijos taxistas Y su puta madre No lo entiendo Sí Sí, pero O sea, no De que él Estás como molesto Con la esposa Y diciéndole Hazle caso a tu novio O no sé qué Y tenga muchos hijos O sea Nadie pelaba a Manolo Manolo la cagó Perdió al público De un solo comentario Yo venía riéndome A mi viejo pendejo Sigas haciendo el chistosito Y Manolo sintió Que la cagó Y en una de esas Que voy viendo El retrovisor Manolo volteó Al mismo tiempo Y nuestras miradas Se cruzaron Y yo lo vi Y él vio que lo vi Y yo vi Que él vio que lo vi No sé si me explico Pero ya no puedes negar Que estamos viéndonos Y Manolo Por hacer plática Me dice ¿Y qué cuenta? Yo todo mamón ¿Qué cuenta quién güey? Que ¿Qué cuenta México? ¿Qué novedades hay Allá con los mexicanos? Dije Novedades Una nomás Dije que Nosotros sí Pudimos independizarnos De España Así la solté En Barcelona Le dije ¿Sabes cómo le hicimos Manolo? A balazos Algún tatarabuelo tuyo Se lo cargó A su puta madre Y quiero aclarar Que no es contra el país Mis respetos Para España Yo me enamoré De Madrid De su gran villa De Barcelona Y La Ranfla Son grandes personas Son nuestra madre patria Que vive el rey Pero que chinga Su madre Manolo ¿Ok? Esto es contra Manolo Pues a ver Este lo entendimos Mucho más que el otro O sea Este ya Con algunas palabras Que aprendieron del otro Entendieron este Pues nada ¿Qué les decimos? Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Síganlas en Instagram Síganme a mí Si no me siguen Y nada Nos vemos en el próximo video Chaito Chaito